... Alfonso Ponchone, ¿cómo andás? ¿Qué tal Marcelo? ¿Cómo va? Bueno, buenas tardes a todos. Bueno, 31 de enero, estamos promediando el verano ya, y nos gustó, teníamos la idea y teníamos ganas de hablar con vos acerca de cómo viene siendo este verano en materia turística en San Andrés de Giles. Sabemos que hay un turismo de cercanía, que quizás no pueda acceder a lugares muy lejos, y está eligiendo, elige este tipo de ciudades como la nuestra para que sea pasar unos días, pasar un fin de semana, ¿no? Sí, claro. Bueno, como bien decías, estamos ya bastante adentrado en el verano, y somos para nuestro pueblo, para nuestras localidades, si bien la sigue eligiendo la gente, es nuestra temporada baja. La gente elige más otros destinos, como la costa o como la montaña. Bueno, nosotros acá, a pesar de haber sido temporada baja, tuvimos una muy buena temporada, que de hecho la FEBA lo ha reconocido, y nos ha nombrado en conjunto con Mercedes, San Antonio de Areco y otras localidades, como una de las ciudades más elegidas para realizar este tipo de turismo de cercanía, escapada de fin de semana, o turismo rural, sobre todo basado en lo gastronómico, ¿no? Va creciendo la oferta de turismo, ¿no? No solo acá en San Andrés de Giles, sino en las localidades, Esporas, Cuénaga, hay cada vez más lugares para que la gente se pueda quedar a dormir, ¿no? Que es algo que faltaba acá en Giles hace muchos años que faltaba. Sí, por suerte, sí, de a poco la parte de alojamientos va creciendo, y este año tenemos un proyecto para impulsar eso, y para también poder nuclearlos a todos, porque la verdad que son varios, cada día uno se va enterando de alguien nuevo que alquila, una especie de quinta, de casa, de cabaña, y bueno, la idea es, entre todos, poder apoyarnos y lograr que eso siga creciendo. Eso que vos hablás del alquiler de quintas, fue un furor el año pasado, cuando se salía de la pandemia, la gente por ahí tenía un poco más de miedo de viajar, hubo mucha gente que alquiló quintas acá, y lo tuvo alquilado durante todo el verano, a gente de Buenos Aires y otros lugares, ¿no? Sí, la verdad que sí, bueno, la quinta muchas veces es algo que no está contemplado por ahí en una ley provincial, y por ende no está tan regularizado eso a nivel provincia toda. Pero es algo que tenemos propuesto para, o sea, como uno de los proyectos para este año poder desarrollar. Vos decís impulsar inversiones turísticas. Estamos viendo que cada vez más hay lugares donde hay dos o tres cabañas que se alquilan por día. Sé que están haciendo, por ejemplo, un aparte hotel, en San Andrés Giles ahora, ¿no? Y tenemos hoteles en la ciudad, en la periferia. ¿Están impulsando ustedes este tipo de inversiones que son rentables realmente? Porque vos preguntás un fin de semana, quizás ahora, como vos decís, temprana baja no, pero preguntás un fin de semana y en Giles no hay alojamiento, está todo completo. Sí, la realidad es que, bueno, hemos tenido muchas consultas, gracias a Dios, de gente de Giles y por ahí inversores que también vienen de afuera, sobre cómo puedo orientar mi alojamiento para que sea un aparte o para que sea un hotel o una hostería, porque la verdad que son diferentes categorías. Nosotros le brindamos todas las herramientas posibles para que ellos puedan lograr, digamos, respetar los ciertos, son mínimos requisitos que te van a categorizar el día de mañana y después de eso también, junto con Comercio, acá en la municipalidad, lo que hacemos es, bueno, se les da también las pautas a seguir para poder lograr la habilitación. Pero si no son inversores de Giles, si son inversores de afuera, que muchas veces sucede, tratamos de aconsejar por ahí que en plena gente de Giles, que es lo que necesitamos también, ¿no es cierto? Generar trabajo. Generar trabajo y que la mano de obra sea local. Estuve viendo este mes, estuve en la ciudad de Tapalqué, por ejemplo, que tiene un balneario muy lindo, tiene un río que la atraviesa, ¿no? Quizás haga falta en Giles, en la ciudad te digo cabecera, ¿no? Tener, no te digo un balneario, porque no tenemos curso de agua, pero quizás tener otro tipo de incentivos, ¿no? Para que venga el turista. Sí, bueno, de a poco es ir creciendo y logrando también captar esto, ¿no? O responder al turista cuando viene a buscar algo a Giles, qué es lo que viene a buscar y qué es lo que puede ofrecer. Yo creo que el paso del tiempo, cuando la reserva con el parque ecológico esté en funcionamiento y sea bueno, sea algo grande y lindo, va a atraer mucho al turista, no solo a la gente de Giles, sino al turista también, porque ahí hay un montón de ideas de hacer cosas en conjunto con producción, medioambiente y otras áreas que también dependen del municipio para darle impulso y que la gente pueda venir, por ejemplo, a un lugar de interpretación de aves y de otro tipo de flora y fauna que exista en la región. Queriendo eso, vos impulsás la inversión en turismo, ¿no? Y que además tiene un mercado cautivo todo el tiempo, porque todo el año la gente se está yendo de vacaciones, de mini vacaciones, de salida de fin de semana, o sea, si vos pones algo que tenga que ver con un turismo acá en Giles, es muy probable que te vaya bien. Sí, 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 porque nosotros en realidad tenemos nuestra temporada alta de marzo a noviembre, nosotros nos pactamos en ese calendario como temporada alta que es cuando las ciudades o las grandes urbes que nos rodean pueden venir a pasar el día o el fin de semana. La más cercana acá es Buenos Aires, sin dudas, pero también otras ciudades como Zarate, que tiene gran caudal de ciudadanos, han venido a pasar y vienen a pasar los fines de semana, los días de semana. Y otra de las grandes atracciones o que impulsan la atracción del turista son los eventos. Las festividades son, hoy en día, una de las grandes movilizadores de turistas en el país todo. Hay todo un circuito, ¿no?, de eventos, de festivales, donde la gente va recorriendo y va, en San Andrés de Giles tenemos el Esperando el 30, ¿no?, puede ser uno ese, ¿no? Sí, la realidad es que estamos trabajando en otro proyecto parecido. Después tenemos, por supuesto, la fiesta en las localidades, como es la Galleta en Azcuena, la fiesta del Hornero en Cucuyú, el Camino Real en Villa Ruiz, bien decías, Esperando el 30 acá en San Andrés de Giles. La idea es eso, ¿no?, poder tener las festividades pactadas en un calendario y que, con la difusión de antemano, ganarles 15 días antes al evento, pueda atraer turistas y, bueno, y congregar gente que sean los consumidores locales. Hablaste de Azcuena. Azcuena es una localidad que sigue creciendo en inversión. Han abierto otro restaurante. El otro día, hablando con alguien que trabaja en gastronomía en Azcuena, me dijo que todos trabajan muy bien. Sí, la verdad que sí. Bueno, se ha abierto en una esquina otro espacio gastronómico. La verdad que es excelente porque también impulsaron en este verano de la apertura de noche, por ejemplo, de esos lugares, de dos lugares, y ahora aparentemente se iba a sumar un tercero. Y el flujo de gente que hay en los fines de semana, nocturnos, y que no son de Giles, te das cuenta porque, gracias a Dios, todavía nos conocemos mucho. Bueno, nada, da este impulso a una nueva vida Azcuena en la nocturnidad. Habría que pensar también en lo que ya hablamos en otras oportunidades, que tenga el visitante, porque no es un turista, es un visitante, algo más para poder disfrutar, ¿no? Solamente comerse un pedazo de carne y una copa de vino e irse, sino que tenga algo más en el lugar, ¿no? Para poder impulsar lo que se quede, un relato más. Sí, no solamente, digamos, nosotros tenemos miles de ideas para poder impulsar y lograr que el turista se quede y siga consumiendo, pero después también está en la diferencia que tiene que marcar el comerciante para cómo lo puedo atraer y que se quede alguna horita más en mi lugar, en este caso en un restaurante o similar, y que me consuma a mí también. Pero las ideas de shows, espectáculos, lo que tiene que ver con la feria, que la verdad que siempre nos acompaña, artesanías y demás, es una buena atracción para que los turistas se queden un rato más dando vueltas y teniendo algo que hacer y en lo posible consumir, sobre todo. La oferta de tranquilidad, de campo, de avistamiento de aves, de estar en un lugar completamente distinto a la ciudad, es muy importante. Hay casos, Elianita Alvis en Espora, por ejemplo, que tuvo que incorporar más lugares porque realmente todos los fines de semana tiene lleno su lugar, ¿no? Se ve que ahí tenés un nicho muy importante. Sí, la verdad que sí. Bueno, son así lugares que conocemos que van creciendo con el paso del fin de semana, o sea, semana a semana es impresionante lo que crecen. También mucha réplica en redes sociales, que eso también suma un montón hoy en día, la red social alcanza al otro lado del mundo con un solo clic. Así que, nada, le da la posibilidad al dueño del lugar de seguir creciendo y seguir agregando, en este caso, lugar para alojar y, bueno, ni hablar el bar que maneja Ana porque la realidad es que se llena, se llena siempre. ¿Ustedes cómo trabajan con redes sociales? Sé que están en la aplicación Recreo, ¿no? Que es una aplicación de la provincia de Buenos Aires. Pero también tienen Instagram, tienen Facebook para poder difundir. Hay un Instagram y Facebook de cultura y un Instagram de turismo. O sea, después está la municipalidad. La municipalidad nuclea mucho más información, no solo turística. Y la aplicación Recreo sí es una aplicación que depende de la provincia, donde se cargan informaciones de puntos de interés de nuestra ciudad, además de cargar también una agenda con espectáculos que van surgiendo acá de distintas áreas, deportes, de acción social, de cultura, turismo. Todo eso se va poniendo en una grilla que hace que cuando vos andes por la zona, si tenés activo el GPS, te notifique que hay algo cerca y que podés asistir. Bueno, ahora vienen los corzos. También es una atracción turística el corzo, ¿no? Porque hay gente que le gustan los corzos y va... Como nosotros vamos al de Mercedes o vamos al de Areco, hay gente que viene al nuestro, ¿no? Sí, porque la fiesta popular por excelencia es el carnaval, donde asiste toda la familia, donde los chicos se divierten. Así que sí, se vienen dos noches acá en Giles. Qué bueno que también, al ser una fecha diferenciada con las ciudades vecinas, creemos que vamos a recibir visitantes de otros lugares. ¿Cómo están planificando el 2023, Alfonso? Mira, el 2023 en materia de turismo es planificar esto de los alojamientos, nuclearlos, lograr que haya una homologación y una regularización de los mismos. La semana que viene voy a estar en la localidad de General Belgrano, que en realidad el pueblo Belgrano es partido de otra provincia, Entre Ríos en este caso, pero no importa. Ahí voy a estar porque es un pueblo nuevo y que tiene una manera de regularizar los alojamientos que me parece que es digna de copiar y traer para acá. ¿Qué sería regularizarlos? Tenerlos en condiciones legales, podemos decir, que haya una ordenanza gestada desde el HCD, que se pueda ver ahí los puntos que tienen que cumplir para tener un alojamiento, que pueda haber una inspección desde la municipalidad. Nada del otro mundo, hablo de cosas simples y sencillas, pero por ahí cuando alguien escuche la nota va a decir no llego a cumplir los requisitos. No, algo sencillo y que desde comercio, como se habilita cualquier comercio, se pueda habilitar un alojamiento que haga que el turista cuando viene, nos llame y nos pregunta, consulta, ¿X hotel, X hostería está habilitado? ¿No puedo ir? ¿Me aseguran que existe? Esas preguntas son muy frecuentes porque ha habido mucha estafa a través de las redes sociales y hoy por hoy la homologación y la regularización hacen que eso no suceda. Bueno, sí, pasó mucho este verano, gente estafada, sobre todo en la costa, ¿no? Alquilando cosas que no existían, ¿no? Por eso siempre, siempre recomendamos e impulsamos a que la gente llame. Por algo existen números de teléfono, redes sociales y páginas web o mails de los distintos municipios para que vos puedas comunicarte y preguntar, mirá, ¿este lugar está habilitado o no? ¿Me asegurás que existe? Voy. Y si no, la verdad que no lo alquilo. Correcto, ok. ¿Algo que vos sepas que va a pasar este año en materia de turismo o inversiones privadas? ¿Algo que se está hablando? No, por ahora, tranquilo, por suerte. Sí, bueno, ahí hay alguna posible novedad de algún nuevo restaurante, algún nuevo lugar gastronómico u hospedaje, pero no mucho más que alguna pregunta que ha pasado por acá, ¿no? Ahora es muy loco como se da en las localidades el fin de semana, pero acá la ciudad cabecera no hay, en la semana no hay nada. Ayer me paró un matrimonio preguntándome si hay una parrilla para comer, le tuve que decir, no, acá no hay, ¿no? Es increíble. Sí, las localidades, bueno, bien decían, han tenido un auge, un impulso bárbaro. La ciudad está todavía un poco más conservada, por así decirlo, a los mismos ciudadanos. Eso es lo que creo que sucede. Pero yo creo que puede ir cambiando. Es verle, que la misma gente vea que esto es una economía, un motor que va a mover la economía. Que hay un crecimiento, está a la vista, ¿no? No es lo mismo hoy que hace 10 años, en materia de turismo. No, tal cual. Y además, algo sencillo, referir a la gastronomía también, Villa Ruiz hoy cuenta con dos casas, cafeterías, casa de té. Y hacía cuatro años atrás, ni se nos cruzaba por la cabeza que alguien pueda venir de Buenos Aires a tomar un café acá al campo. Sí, existe y está. Y hay dos. A falta de uno ya hay dos. Creo que el crecimiento es grande, se ve. Y el gilense, ¿cómo ves? ¿Lo ves receptivo para con el turista? Sí, cuesta. Somos conservadores, pero de a poco. Yo creo que ya hoy por hoy la gente cambió mucho la manera de ver y pensar. Están recepcionando mucho más a los turistas. Este simple de que te cruzas en la calle, bueno, sí, hay respuesta por parte de los vecinos, de los que viven acá. Así que, yo creo que ese es un punto que ha mejorado mucho. Bueno, quizás algún día veamos la killer de bicicleta acá en la Plaza San Martín, ¿no? También está dentro de los proyectos escritos, así que ojalá pronto se pueda llevar adelante todo eso. Gracias, Alfonso, por esto. No, por favor, gracias a ustedes.